Muy buenas psicomaniacos, estamos aquí en GTA V Online y bueno, quedaros con este sitio, Los Santos Custom 4D4 el cuarto taller de Los Santos Custom y justamente aquí en este sitio, quedaros con ese sitio y venid al Fleca Bank aquí vamos a hacer el truco en el cual consiste de traspasar esta puerta activando el modo pasivo y luego activándolo y en esta cuenta atrás vamos a tener que darle XXXX seguidamente mientras está la cuenta atrás y después para poder hacer esto vuestro personaje va a entrar, ahí estaréis corriendo y luego cuando terminéis de pasar el cristal pues empezaréis a correr como normalmente lo hacemos y ya veis aquí estoy dentro de este banco y desde aquí puedo matar a gente, puedo matar a policías pero lo malo es que a través del cristal no traspasan las balas ya veis que le disparo al cristal y se quedan ahí las balas es como si fuese blindado pero podemos traspasarlas a través del hierro este que tenemos aquí de todos los hierros que tenemos aquí en la puerta las sujeciones de las ventanas que se puede decir pues podemos matar a la gente pero es un poco complicado pero si tenéis otras armas, muy buenas armas incluso con RPG no sé si se podrá es que no tengo dinero suficiente para poder hacer esto bueno, tener dinero sí tengo pero no puedo comprar el RPG ya que soy de nivel bajo así que vosotros probadlo y decidme en los comentarios a ver si se puede traspasar esto con un RPG ya que estaría bastante guapo ya para reventar a los policías más que todo y nada chicos, espero que os haya sido de utilidad esto y nos vemos en un próximo vídeo dejar vuestro like suscribiros si no lo estáis y un comentario por favor que siempre viene bien nos vemos hasta la próxima adiós ¡Suscríbete al canal!